¿Qué es la fotocopia del DNI del beneficiario? Fotocopia del DNI del responsable o tutor y el cedulón de obra sanitaria, una foto 4x4. Y nosotros pedimos también la ficha médica. Tenemos los tres servicios, que es el terapéutico, el de rehabilitación y el de transporte. El de transporte es para aquellos niños o jóvenes que necesiten trasladarse a la escuela del niño Jesús. Nosotros hemos intentado mantener todos estos servicios durante la época de pandemia. Mucho tiempo se hizo de manera virtual y cuando se pudo retomar de manera presencial, guardando todos los protocolos, lo hemos realizado. Los que eran grupos más grandes se han hecho en grupos más pequeños y se ha aprovechado para trabajar dentro de lo que es la disciplina para ellos y lo que es sostener una rutina. Nos vino muy bien el tema de los protocolos, que han sido muy bien respetados, digamos, tanto por las familias como por los pacientes y concurrentes al espacio. ¡Gracias!